Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Y ahora El saborcito Yo te invito a la fiesta 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 Y esto se baila sabroso ¡Epa! ¡Epa! ¡Buenos amigos! ¡Hasta allá en los Estados Unidos! ¡Vaya el saludo! ¡Hasta allá! ¡Súbele a la radio! Y saludando a los grandes camaradas del sitio Chicotepec ¡Ahí te vamos! ¡Oye! 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 ¡Y para la gente bonita de Pescotepec! ¡Ahí te vamos! ¡Viene! ¡Viene el sabor! ¡El sabor! ¡A nuestra gente bonita! ¡Allá en Guadalajara! ¡Seguidores del grupo! ¡Seguidores del grupo! Al sonar los tambores Estas negras se amanian Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa negrita soledad La que baila la cumbia Esa negras se de mucho que caramba Con la pollera color Por eso le doy una grita linda de pa'ca Con su pollera color Que mira como baila y goza soledad Con su pollera color Baila el pa'ca Esa negrita soledad Con su pollera color Que mira como baila y goza soledad Con su pollera color Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Esa negrita soledad Esa negrita soledad La que baila la cumbia Esa negras se de mucho que caramba Con la pollera color Por eso le doy una grita linda de pa'ca Con su pollera color Que mira como baila y goza soledad Con su pollera color Baila el pa'ca Mira que goza soledad Con su pollera color Que mira como baila y goza soledad Con su pollera color Y ahora, llega el sabor Y a todos los amigos de Matamoros ¡Épale! Y desde luego, para los amigos de Chicotepec Y la región, ¡sí señor! ¡Claro, claro! Amigos de Coamixla ¡Claro! Otro de los temas ¡Viejitas, pero bojitas! ¡Viejitas! 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 ¿Quién me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentita? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboban? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboban? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboban? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? 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 ¿Qui Para quienes es ese espíritu, para quienes es ese recuerdito, para quienes es el corazoncito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!